Aja Yeah Let's go Quien quiere trap, quiere trap Yo le doy trap, le doy trap Quien es el trap, es el trap Yo soy el trap, soy el trap Quien quiere trap, quiere trap Yo le doy trap, le doy trap Quien es el trap, es el trap Yo soy el trap, soy el trap Rápido se oye un placa placa Cuando ruge es mi pajarraca No usa espinaca fuerte y cortito Uh, le celaca Se pepa chocan con tu lata Tu corillo es solo de rata Le saco la guata, prendí la cojata Uh, llegó el gato a tu gata No buscan a fama en la gloria Mi modo de contar mi historia 22 en la fora y glopeta la chora Y le llamo la eva locoria Sin derrota solo con victoria Imagen de calle notoria Este es el trap, yo canto real Ustedes le dan paranoia Cantando de gratis como Illuminati Ustedes sin labor en lápiz No intenten tirarme, no van a arrancarse Con este que es su lunati Tengo el mismo cassette con el mismo sello El punto en la misma esquina Lo único que cambia es el peine de garganta Cuando la pista termina No son competencias, no Los dejo sin dientes a todos Y si me encojonan los saco a la tumba Vuelvo y los mato a todos Que esto no es lo mío, no Que esto no le meto yo Me paro de frente, me bajo el zipper Un mero marmanto Quien quere trap, quiere trap Yo le doy trap, le doy trap ¿Quién es el trap? Es el trap Yo soy el trap, soy el trap ¿Quién quiere trap? ¿Quién es trap? Le doy trap, le doy trap ¿Quién es el trap? Es el trap Yo soy el trap, soy el trap Por mayor la letra es muy fácil rapear No tengo que copiar y me envidia Siempre sueno mortal pues soy un criminal ¿Ustedes quieren? Se sientan en la silla Los que saben, chotear y me llaman pa' total A los quemarrones en la brea Cochitante sacao' por lo que le han tirado Y a ninguno le toca la fea Para, 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 ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Ah? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Oye, mira, yo lo único que tengo que decir es esto, escucha. Yeah. Que repito, martillo, chipuesto, casquillo, peine de tambor. Encefalo para afuera, tu cuerpo a la cera, las puertas del club. Treinta son para tu pecho, noventa la cara, los penes ratón. Dos ventas a mí me dieron, se me cayeron, ya no estoy hoy, hoy. En la disco la monto yo, cuatro cantos bajo con alcohol. Pa' que suba la nota, está la receta, mi zona me cala con Cush. Pero las tengo en Rush, le doy las rodillas como Rose. Treasón como Webroom, triple-double, pero nunca campeón. Si solo no me metes, yo los mato. Sula trae una escena de grandes autos, yo sigo real en la calle letal. Mabrón, yo la sigo reinando. So ready, corta los largos, si su semi pongalos en auto. Tú quieres guerrilla, pero no te monta de esta, odereciéndote, gato. ¿Quién quiere trap? ¿Quién quiere trap? Yo le doy trap, le doy trap. ¿Quién es el trap? Es el trap. Yo soy el trap, soy el trap. ¿Quién quiere trap? ¿Quién quiere trap? Yo le doy trap, le doy trap. El trap, es el trap. Yo soy el trap, soy el trap. Dime a ver, maní. ¿Y qué fue? Este tipo está aquí ya. Dile, dile a esta gente que me envidia, que me odia. Jajaja, haters, haters, cuando tú puedes hacerlo como yo, me dice, oíte.